Hola amigos de YouTube, soy JuanAnton80 y bueno estamos aquí en Farming Simulator ya he conseguido averiguar lo que ha pasado ahí y chavales también que me han comentado en el vídeo de que tenía problemas también con el mod de este de los cerditos así que lo he quitado y voy a dejar los cerditos que tengo ahí normal y ya está, esa es la solución que le vamos a dar de momento he hecho todo lo que tenía hecho en el vídeo anterior aparte he comprado, o sea, he metido dos mods que lo compraremos, uno ya lo he comprado pero el otro cuando tengamos dinero lo vamos a comprar directamente que es el Ibeco este, lo dejaré abajo en las descripciones y también me he pillado ¿Dónde está? aquí, vale, que este sí lo he comprado este remorque, que es un tolo hay, carga 30 y pico al pack up un chaval también me comentó que tenía uno y digo, me imagino que la mejor puede ser que también sea este mod y nada, vamos a esperar, vamos a hacer una cosa vamos a ir a dormir porque no puedo o sea, ahora mismo tenemos de estas de las ovejas tenemos que echarle agüita, hierba los cerdos he estado echándole maíz he limpiado la comida pero tenemos que limpiar la caca porque no... aunque pone aquí limpieza bien pero tenemos que recoger el manure, la caca y entonces pues... aunque pone aquí 30.000 ¿sabes? pone 30.000, o sea que hay que recogerlo y el purín también lo vamos a recoger a ver si tenemos ahí para meterlo y lo de las vacas... esto está al 0% de limpieza de las vacas o sea, pero está al 90% menos más de las vacas si le he dejado el mod no sé si funcionará o no y de lo que es la oveja marrón que es la que he comprado y tenemos aquí que falta meterle agua le he metido algo de alpacas que he llevado allí y bueno, de aquí de este lado tengo 487 porque pensé, digo, ¿para qué me mete tanta...? el móvil está aquí sonando por un tú ahora lo miro que es del trabajo seguro tiene una tasa de reproducción de 15... o sea, de 30 minutos y aquí pasa igual aquí 30 minutos cuando llegue al tope pues vendemos gallina también aparte de que vayan produciendo ahí por un tubo así que bueno antes de liarnos con los animales vamos a hacer una cosa vamos a pasar tiempo rápido vamos a ir para allá ¿dónde está? aquí visitar vamos a dormir aquí son las 8 voy a dormir espero que no... que me dé tiempo a... o sea, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 6 serían 10 horas más o menos, ¿no? vamos a ver así no la ha cagado que yo he hecho 5 los deditos mira, me han dado 525.000 de ingreso por los de la planta de Biogaz sí, mira, he calculado bien son las 6 de la mañana divino vale estaba pensando en cambiar de mapa pero digo no, no voy a cambiar de mapa porque... joder hostia que no me gana a mí a cabezón ya lo dije en el otro vídeo y no lo había cambiado que un suscriptor también me dijo Juan, cambia de mapa no te compliques la vida y tal pero no me gana a nadie a cabezón mira, veis aquí hay que limpiar esto esperamos que no pasa nada entonces recoger rápido como vamos a recoger la caquita pues recogeremos esto también eh... vale, antes que nada os voy a enseñar vale este de aquí que vamos a empezar tengo quitado lo del tema de pisar los cultivos así que no pasa nada porque como tengo el cursor play no lo activo, ¿vale? no por otra cosa vamos a darle aquí eh... generación de ruta el 24 eh... 24 eh... ¿qué más? eh... vamos a decirle que de dos vueltas y vamos a darle esto un poquito menos en vez de 35 vamos a meterle o sea, en vez de 36 le vamos a meter 35 vamos a ver si está pensando vale, perfecto eh... le damos aquí y ahora vamos a ver dónde empieza aquí vamos abriendo y nada, pues ya os digo he metido otro camioncito más digo, mira pues ahí por meter otro camioncito y bueno ahora tenemos 529.000 quería haber vendido más todavía pero no como no me atrevía porque digo si vendo más más de esto ahí no sé si me da más dinero o sea que digo, lo vamos a dejar ahí tal como está que ganemos al día 520 y pico mil está muy bien ahí tengo ahora un montón de alpacas para echar vamos a darle aquí y vamos a darle a conducir vale y se enciende la luz ahí porque le da la gana mira, pues este hombre ya está ahí abonando a eso nosotros vamos a encargarnos eh... bueno, el remorque estaba enseñaroslo aquí está muy chulo el remorque tiene primero como una lona pero le podemos poner sin lona o sea, una lona que recubra y... y le ponemos veis, esto de aquí está guapo ya lo utilizaremos me han quedado cuatro aquí digo, le voy a dejar las cuatro porque de todos modos que recoge de aquí y las llevaremos después para allá eh... me he traído aquí estas de aquí he dejado allí lo de las vacas unas pocas y otras que he dejado allí para venderlas ahí dentro así que vamos a liarnos primero con los animales un momentito voy a mirar una cosa vale ya estoy aquí ya le he contestado al compañero del trabajo eh... venga pues vamos al lío vamos a... bueno, vamos a echarle primero las comidas venga vamos a coger primero que tenemos que el remorquito lo he preparado que he estado chido aquí eh... los cerditos a ver vamos a empezar primero por los cerditos eh... hay que echarle agua y tal pero hay que echarle ahora trigo o cebada venga vamos a ver trigo o cebada vamos a echarle trigo que tenemos trigo un montón cebada bueno, cebada también tengo un huevo tengo más venga, vamos a recoger vamos a coger aquí trigo venga da igual si a los pollos también le dan lo mismo uno que otro no importa así que bueno pues nada pues muchas gracias por el... por lo del tema también lo del coche que me dijisteis eh... uno me comentó de que vendía su coche su Opel y que... pero ya me he comprado el Peugeot ya... ahora me quedan 10 años para pagarlo bueno, lo mismo me lo quito antes si voy guardando dinero o con el dinero que coja de... del accidente pues... si puedo me lo quito me quito el coche antes tío sería lo suyo eh hacer gestiones como en el farming como en la vida real eh mira, podemos echarle aquí ahora con el dinero que tenemos ahí que tenemos 529.000 eh... lo suyo tengo ahí dos opciones ¿vale? ahora no lo voy a tocar pero tenemos que coger lo de la remolacha que vamos a alquilarlo pero como tenemos que hacer primero esto me da igual el campo que esté ahí que no... no hay prisa no quiero estar ahí en dos sitios y marearos con una cosa u otra y vamos... vamos a ir por partes que los animales muy importantes vamos a darle son criaturas vivas y ahora al campo pues le metemos mano que no se va a podrir ni mucho menos oye, hasta que hay como un montículo ahí y... pom 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 por aquí pues vamos al lío vamos a seguir echándole todo el trigo que tengamos aquí y el otro que vaya terminando ya el campo 6.000 no, no me da tiempo para llenarlo vamos a cargarlo con este habéis visto al final pues los cerdos que es un animal que come muchísimos productos tío y bueno hay mod por ahí con el tema de tú poder ponerle diferente como si fuera un silo chiquitito como si fuera lo del encilaje que tú le pones ahí lo aplastas y te hace alimento alimento para cerdo o acordáis también este que hay de un placeable y te lo hacía ya mezclado automáticamente pues también debe estar muy bien pero de momento este no he visto yo que lo habrá pero no lo he visto tío y tampoco quiero ya meter ya demasiados mojones porque ya el mapa que es un mojón respecto al tema de cómo va que he visto un comentario de un chava que me dijo Juan el mapa este se parece a uno que se llama tal fen no sé qué y es verdad porque lo vi yo también y es esclavado lo que pasa que viene este chaval lo ha puesto de otra manera y en el otro mapa sí me gustó más porque venía todos juntos los animales o sea tiene una granja y tiene todos los animales juntos que es lo que me mola a mí y pero bueno digo no había estaba pensando digo mira voy a meter el otro mapa y lo cambiamos o sea el cambiamos pero digo es que ahora tiene que empezar otra vez prefiero si voy a empezar empiezo con otro mapa no con no con este otra vez el mismo ya para eso me quedo con este aunque tenga un poco de fallo bueno bastante fallo pero por lo menos me quedo con este y ya está vamos aquí vale le damos a chaquito la cebada que os damos los pollos ya tienen ya echado la comida lo único que falta de recogerle lo que sea y las ovejas que tenemos allí en la otra granja hay que llevarle hay que ponerle un depósito de agua allí y de hecho poner un remorquito para lo del agua eso sería lo suyo llevárnoslo para allá eso lo vamos a hacer ahora cuando terminemos de de darle de comer aquí todos los o sea los animales que tenemos aquí pues nos liamos después con el otro mira ahora ha entrado de maravilla y estuve mirando también un mod que vi que había un de estos como una de los cerditos y peleándose como una un trastorcito chiquitito con pala y que viene con un remorquito para ahí echar para darle de comer los animales que estaba muy gracioso eso está muy bien pero digo es que no no digo ya me quedo con esto me quedo con esto y no cambio de momento yo lo que hago es pizar un poco por aquí por esta parte hay la rueda ahí voy pisando al comedero y más o menos voy pasando bien pero está este esta o sea esta zona de criadero de cerdo está muy bonito pero yo lo veo muy bajo demasiado bajo lo veo como que como si se hubiera metido o sea el tío tiene que verlo hecho un poquitín más alto porque la mayoría de los tractores no ha entrado los remorques cuesta mucho tío y aparte no podemos meter ni el freysel a ver a ver como van los cerdos vale yo creo que lo vamos a dejar ahí así tal como está a ver a ver cuánto tenemos aquí 49 venga lo voy a echar venga vamos lo está yo veo todo no va a entrar pero bueno ahí y por aquí también me dijo alguien que que ya digo los nombres que no me acuerdo y no he puesto o sea no he puesto aquí al lado de los comentarios me dijo alguien que que lo del tema de las marchas velocidad y tal yo que sé yo yo lo dije que no soy un profesional que él tampoco me lo dijo en plan mala leche chaval de hecho es uno de los que comenta también mucho aquí en el canal me dijo de que Juan una cosa son las marchas entonces las velocidades tal las marchas por ejemplo marchas delante y de marcha atrás y después ya tiene las seis velocidades y yo dije vale total que me me quedé con en plan bueno ustedes me hubieran entendido la mitad bueno la mitad los que me hubieran entendido que mi coche tiene yo decía seis marchas de la una que ya diciendo de que de la primera a la sexta y después la marcha atrás pero las velocidades de la primera a la sexta y después tiene marcha atrás que yo soy muy poco yo soy soy muy poco como diríamos de mi vocablo soy muy poco expresivo para muchas cosas no o sea que cuando estoy aquí en youtube estoy tan grabando los vídeos tan como en plan amigo ¿no? que que dice uno hablando barbaridades hay gente que no que no lo digo por el chaval este que me ha comentado lo del vídeo que la verdad es que yo no lo agradezco ¿no? que me digáis las cosas porque mira yo tampoco todo el mundo no entiende de todo ¿no? a ver ahora vamos a ver y entonces pero que me hace gracia eso de que me puso guan se dice esto y tal y tal abejava es soja colza es girasol colza vamos a echarle colza venga colza y ya os digo que yo cuando grabo vídeos pues lo hago de una manera que me que me yo que sé que me me pongo aquí yo a a grabar y me siento como que que estoy tranquilo aquí ¿no? en con ustedes y siempre siempre es así nunca nunca o sea nunca me da vergüenza de que que no es fácil ¿no? o sea tú por ejemplo cuando te pones a hacer vídeos de youtube mucha gente dice ah bueno si yo lo grabo yo y pero te pones cuando tú ya tú llevas tiempo grabando vídeos y tal hay gente bueno hay gente me ha pasado también lo primero que piensa joder esto lo verá compañeros de trabajo o amigos o gente conocida y dirá pues macho el Juan es torpe o hay que ver cómo habla o hay que ver las tonteras que dice o o sea que son muchas cosas que te pueden meter contigo las personas porque no las personas no son muy como digo yo que no en el mundo del internet no son muy agradables gracias a Dios yo tengo en el canal muchas personas buenas antiguamente tenía cuando subía muchos vídeos y tal había muchas personas que me daban mucha caña con lo de mira cómo habla un ma con la z o no sabes pronunciar y y se metían conmigo pero yo mi respuesta es me da igual tío métete conmigo si quieres si eres feliz pero yo grabo vídeos y ya está me da igual o hablas tan rápido que no te entiendo de dónde eres porque es que o eres sevillano mira tú cómo hablas esas cosas que a mí me la pelan no yo ya tengo ya 39 años y ya os digo si tú tienes quieres ser un canal de youtuber y hace vídeos de cualquier juego y que se ha hablado tú ves a youtuber aunque sea famoso y ellos también dicen muchas barbaridades lo que pasa que claro como son tíos que que son famosos pues se las perdonan todas o sea le hace esta gracia y tú dices coño pero si eso también lo hago lo hace cualquier otro chaval y y lo acribillan a mensajes chungos de este tío es tonto que no sé qué y tal ya digo en mi canal de momento a lo primero sí pero ya no se habrán ido todos los haters como dicen ¿no? y me he quedado con con la gente buena la verdad es que que me he quedado más más tranquilo respecto a eso en el canal porque antes veía los mensajes y decía yo pero macho tío que le pasa a la peña que le he hecho yo le he pegado a un hermano suyo le he robado dinero o me confunden con un asesino o algo pero nada ya os digo no me lo no paso tres kilos no me lo tomo no me lo tomo mal a ver esto por aquí vamos a echarle un poco más es que este remol que como es chico me da rabia porque tengo que pegar 20.000 viajes para para darles de comer a los animales sobre todo aquí desde los cerdos de las vacas no hay problema porque como es alimento mezclado y tal pues hay que buscar una solución para esto alguien me dijo se modifica la capacidad del remol que no sé hacerlo pero pero tendré que buscar unos chicos de que tenga que los habrá seguro con capacidad modificada yo lo miraré yo por ahí lo buscaré y lo meteré esto va a hacer mi mientras renderice el vídeo pues lo voy a buscar vamos a ponerlo perfecto vale pues ya yo con esto de momento ahora vamos a buscar para o sea le vamos a echar la remolacha le vamos a echar una poquita de remolacha y vamos a recoger desde aquí de los cerditos la caquita la vamos a hacer ya bueno y echarle la paja y y traer agua pero vamos a ir por la remolacha antes voy a buscar voy a buscar un remol remolacha inicia pues si que tiene un buen radio esto no para echar vale perfecto vamos por aquí después este va a ser el último que le voy a echar aquí a este a los cerditos aquí ahora vamos a recoger y lo vamos a dejar todo listo lo que si es lo del tema de ay 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 lo entra lo que es buscar lo de porque no me gusta tío esto de que esté todo tiempo echando mierda aunque tampoco me o sea después te pone que pues no está limpio te pone que en vez de un 100% te da un 95% o un 90% de mira por ejemplo la faca hay cero de limpieza ¿no? pero tiene un 90% mira por un 10% de de productividad ¿sabes? me la pela o sea que no voy a estar pendiente de decir joder que no está esto súper limpio debe estar ahí pendiente a ver la remolacha veis te voy a tener que echarle un poquito más de remolacha pero esto lo vamos a echar lo echaré yo después como bueno de todos modos tenemos que recoger el campo ¿os acordáis del otro? y si encuentro un remol que bueno pues ya lo hacemos del tirón bueno esto vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo a primero a ver vamos a hacer una cosa bien ahí ha terminado el el otro que buena primero es lo primero es coger esto ponerlo aquí ahí vamos a poner remolca aquí de lado ¿por qué? porque como vamos a ir a vamos a entrar dentro a recoger la caca que a veces entra por ahí también que yo espero que entre si no ya vamos a tener que meter que he dicho yo antes divino vale abrimos aquí espero que no se me escapen los cerdos ¿veis los baches que hay ahí tío del terreno? no sé si está deformado yo no he tocado nada del terreno de ahí a ver supuestamente es para que entre aquí una máquina para limpiarlo por dentro pero no empieza a trompezarse ahí hola cerditos os voy a limpiar esto es cerdo es cerdo Dios mío no quiero que el cerdo creo que lo tuyo sería meter remolca aquí dentro vamos a meter remolca aquí dentro porque estoy viendo que hay un montón mira mira me tropiezo con él ¿veis? bueno a ver si entra vamos a ver y no vamos a hacer una cosa vamos a meter los kits de culete que lo pongamos un poco el otro ha terminado ya ahora iremos para allá a ver si ha terminado de verdad si está abonado bien este cachito es un bug va como estos dos que raro ¿no? un bug en el mapa este ¿no? Dios tío ese cerdo este cerdo ¿qué pasa? ahora cago en la leche digo que cerdo más duro ¿no? divino puede ser que ahí esto aquí odio esto tío que están los cerdos aquí volando colega madre mía que están por aquí los cerdos Dios mío a ver voy a echar más para arriba está aquí mis cerditos voladores por Dios tengo que poner ratón aunque perdonarme por la cámara la voy a poner interior es que como hay que manejarlo con con esto que me ha dicho gente maneja con las teclas pero con las teclas bastante jodido por lo menos la maquina esta yo no lo recoge ¿o qué? a ver a ver cerdito mi herma corazón mío yo sé que os gusta montaros en la pala os divertís os lo pasáis muy bien pero ya bastante complicado es esto para recogerlo y ahora viene usted de aquí a jugar con la palita esto es una putada este tío que ha hecho el mapa es una maicona lo que yo no sé ahora mismo estoy quitando aquí el estiércol cerdo estiércol 34.000 a ver si estoy vaciándolo de aquí o tiene que ver porque el puri me imagino yo que es la es de la otra parte vamos a pegarle aquí un repacito así ahí va así vamos en plan limpio yéndolo más gordo madre mía no tío tío en serio en serio me lo va a tirar ahí en el suelo madre mía como la vida real vamos como la vida real pasaría si yo lo hiciera maldito cerdo tío psicópata mira que mira que hay zonas uy 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 que tengo toda la los tirazados de esto vale tenemos que 34 si está bajando vale entonces lo que lo que hay aquí es lo que hay en total lo que yo no sé hasta cuánto es la capacidad de mierda si hay un tope no sé si me entendéis de que por ejemplo yo coja y si yo no recojo si se va acumulando o tiene un tope de ya está ya no ya no va a caer más ya no va a producir más caca hasta que no lo quite no creo vamos a acercar esto hola cerdito dejadme por favor madre mía cerdo cerdo aplastados ahí pues este el purín o sea lo que es la mierda esta que hay aquí estoy por por venderla también en lo de la de esto de la bio porque ahora por cuenta mira veis esto también lo recoge pero hay que arrastrarlo demasiado hay que pegarlo mucho al suelo como tener o sea como utilizarlo para para nosotros para abonar los campos y eso nos vale pero claro como esto se gasta mejor yo prefiero gastar el otro que la caca para abonar los campos porque esto es llenas el remorque y ahora vas trabajando con el remorque y en el momento que que estás ahí madre mía podríamos también que está pensando en hola hola en coger haber echado la caca afuera por la puerta y después con el phraser recogerla y meterlo en un remorque más grande también es verdad en vez de después tantos viajes pues lo podríamos hacer así vamos a coger ya el ur el remorque lo llenamos si había treinta y pico el remorque se va a llenar lo que pasa es que esto recoge a dos mil y pico a dos mil y pico por pala que también sé que hay un mob por ahí de una pala más grande seguro pero volvemos a las mismas que también se podría poner está pensando ponemos una cinta aquí para afuera y lo vamos echando mira veis ya está lleno ponemos una cinta estoy pensando pongo una cinta aquí voy echando la caca aquí y de aquí va saliendo para allá también sería buena idea me ha puesto a ver si lo podemos almacenar aquí de momento si me deja en el silo este vamos a verlo como es el multifruit no aquí no hace está estirco vale perfecto esto está maravilloso esto está vamos divino madre mía bueno pues entonces vamos a hacer una cosa como aquí no me deja no sé si allí lo de las vacas vamos a probarlo vamos a ir para allá lo de las vacas si no pues lo descargo aquí es que también ahí va a caber poco si no me deja ahí lo de las vacas lo lo cogemos y y lo dejamos ahí en un ladito vamos a ver ¿os acordáis? en el en el este que tenemos ahí de las vacas chiquitito o sea el almacén chiquitito que hay ahí enfrente de las odejas vamos a verlo vamos por aquí ahí hay dos paleros no no todavía no eh ¿dónde está? aquí por este lado que también esto será ah no era por aquí por aquí por aquí no por dentro estaba pensando en por dentro pero no por fuera ah no teníamos allí un allí aquí en este lado joder ahora me he acordado tonto tío de verdad no estoy últimamente fatal de la cabeza aquí ahí aquí se descarga el estiércol por eso digo de coger remorque grande me interesa más el remorque grande vale perfecto bueno pues yo me voy a poner aquí a recoger lo del tema de la o sea a dejar limpio lo del tema de aquí de los cerditos ¿vale? ya en el próximo vídeo pues ya nos liaremos con con las vaquitas y nada espero que haya gustado el gameplay y ya seguiré grabando a continuación ¿vale? para que después que hay muchos también que me están comentando que es porque no subo más vídeos de seguido y es por el tema este de que si subo eh vídeos uno detrás de otro pues después también los comentarios no los puedo leer a tiempo pero bueno después no me me digáis que no digo nada que no leo los comentarios que si los leo pero claro no contesto por aquí los vídeos pero los contestaré más tarde ya sabréis que si por ejemplo voy grabando y que que por ejemplo tengo tiempo ¿no? voy grabando grabo dos o tres vídeos que yo voy a decir esto mira pues este vídeo lo he grabado a continuación del otro y así ya sabéis que los comentarios los voy acumulando y después voy contestando más adelante ¿vale? así que nada besitos sensuales a todos compraré de hecho mira lo voy a hacer ya voy a comprar la cinta eh había una que era un mod pero de momento vamos a comprar esta vamos a poner de color marrón caca comprar mira veis no tiene que ver con vendidas las otras que teníamos allí cogemos esta eh comprar sí ok y y lo dicho me las voy a traer para acá las voy a poner aquí que también estaba pensando si ponemos varias cintas ahora ahora voy a voy a hacer un experimento a ver si funciona ¿vale? y ya os lo enseñaré bueno besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y